Pero muchos mazatlecos esperaban que fuera quemada en el mal humor, no decían, porque de tantas quejas que tiene sobre esta pala municipal, al grado ese, pero ¿cómo vamos? ¿Qué se tiene que hacer ahí, alcalde? ¿Qué se tiene que hacer ahí? Lo primero que se tiene que hacer es estabilizar la parte financiera. Yo se lo dije la vez pasada, está tronada la Jumapan. El 52% no paga el agua de los ciudadanos. ¿No se ve hace ese dato, Yudi? No se la cortan porque la ley no te permite. ¿El 50% no paga el agua? El 52% no paga. No paga el agua. No, la disminuí, pero te vuelven otra vez a abrir. Un poquito de agua comparado con los cabos. En los cabos se van a un dinerazo. Si de por sí es barata la agua. De Sinaloa somos los más baratos en el agua. Y somos, salió una estadística, yo no la di, a nivel nacional en estudio, que somos los más gastalones en el agua. Somos los que tiramos más agua. Porque está barata por eso. Porque está barata. Y más barata para el 52% que no la paga. Y si no la pago no pasa nada, pues no me la reducen o me reconecto. ¿Cómo es posible que una gente te está reclamando que no tiene, que tiene una fuga de agua pero no la paga? Está bien que la denuncie que hay una fuga. Pero te exige cuando ni siquiera te paga el agua. Pues hay que pagar el agua, ¿no? Pero no solamente hay que pagarla. Hay que endurecer también. ¿Cómo puedo obligar a una persona a pagar? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Verdad? Yo no soy especialista. Pago mi predial. Si tengo un adeudo de agua, o me lo cargas en el predial, o no te permito que me pagues el predial hasta que me pagues el agua. Digo, vamos a los extremos. Es bien complicado porque, por ejemplo, ¿sabes de cuándo no se incrementa el costo del, no de incrementar el costo del agua, sino de ajustarlo al crecimiento inflacionario? Exacto. Desde hace como siete años. Con el problema de la escasez de agua en el país. Es que no es para nada popular subir las tarifas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente, cuánto pagarán de saldo al mes? En los celulares. En cada vivienda. El saldo del celular. ¿Puedo vivir sin agua, pero sin internet? Y la otra es el pago, el consumo que se tiene a, pues esas empresas que se dedican a los canales de televisión, ¿no? Que igual, tú ves en las colonias, hasta las invasiones, Rolando, ves las antenitas ahí. Y no te cobran 50 pesos, ¿eh? El entretenimiento primero. Sí, sí, sí. Estás escuchando lo mejor de La Chorcha 89.7. Contexa.